Quiero ser muy clara. La ministra que les habla desde el primer momento ha dicho que lo que funciona no debe de cambiarse. Por tanto, tanto UGT como Comisiones Obreras y la COE conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de mantener la norma que está actualmente en vigor, la última de las normas, tal y como la hemos pactado. Esta es la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, como saben ustedes, la referencia que ha hecho depende de otro ministerio. Pero, desde luego, insisto, lo que funciona bien, ¿para qué vamos a cambiarlo?